Instructivo sobre la configuración de un banner tipo Slideshow en una tienda virtual basada en PrestaShop. Este módulo corresponde a la versión comercial de Slideshow, es decir que no está incluido por defecto en la tienda virtual básica, sino instalado en las tiendas cuyo dueño ha hecho la solicitud explícita para instalar este módulo. El módulo permite mostrar varias diapositivas en la página de inicio que se rotan con defectos de transición, se puede configurar para que sea el cliente o el que navega el que dé clic sobre la imagen en miniatura o se puede configurar para que el sistema rote las diapositivas en una transición de X segundos. El número de imágenes, el tiempo de transición entre imágenes, los links de cada imagen, etcétera, son las cosas que voy a enseñar a configurar en este vídeo. Lo primero que hay que hacer es dar clic en el botón módulos para ubicar el módulo Slideshow. Entonces, si está instalado, lo vemos en la parte superior. La configuración se divide en dos secciones, la configuración preliminar y la adición de imágenes. Entonces, la configuración preliminar se hace una única vez. Entonces, debemos ubicar el respectivo módulo. Se llama página de inicio Slideshow. Damos clic en el botón configurar y luego pasamos a revisar uno por uno los siguientes campos. En la parte superior, el máximo número de diapositivas. La disposición de las miniaturas. En la opción miniaturas encima, título en el fondo. Esta es la que está configurada por defecto. O miniaturas en el fondo y el título encima. En la práctica, ¿a qué se refiere esto? Las miniaturas encima es como está preconfigurado este demo. Noten dónde tengo el mouse y los títulos en la parte inferior. Los tamaños visuales. Estos tamaños deben coincidir con el diseño de la imagen. Es decir, que la dimensión de cada imagen que se vaya a poner en el banner debe coincidir con las dimensiones de ancho y alto que se escriben acá. El color del borde no necesita mayor explicación. Solo hay que dar clic en el píxel que quiero para asignar ese color. Primero se muestra el bloque de títulos de preferencia y después el bloque de títulos de miniatura. Es decir, el tamaño que se escriba acá, el sistema lo usa para generar las miniaturas automáticamente. Quiere decir que uno no tiene que construir la imagen pequeña. El sistema se encarga de eso. La única imagen que debemos construir es la de este tamaño, que es el real, el que se muestra acá. En la parte inferior se configuran los efectos. Entonces, el efecto fade y el efecto slide. El actual efecto es el slide. El efecto fade es, veamos cómo funciona. Noten la diferencia. Simplemente desaparece la una imagen y aparece la anterior. En el anterior efecto, la imagen pasaba de derecha a izquierda. Ese es el efecto slide. Bien, dejémosla con el efecto slide, que me parece más bonito. Y los intervalos de transición en milisegundos. Actualizar ajustes. Bien, esta es la configuración preliminar. Lo que sigue es mucho más sencillo. La subida de las imágenes. Para eso, se da clic en el botón slide show. Y el sistema muestra las actuales tres imágenes que están rotando. Recordemos que habíamos configurado siete imágenes. Entonces, acá lo único que hay que hacer es dar clic en el botón añadir nueva imagen. Se selecciona el archivo desde mi computador. Y se da clic sobre el archivo. En el título, escribimos lo que queremos que aparezca acá. En la parte superior de cada diapositiva. En la parte superior o en la parte inferior, de acuerdo a como lo hayamos reconfigurado. El URL, pues es la dirección a donde queremos llevar al cliente cuando dé clic en la respectiva diapositiva. Y el estado, sirve para activar o desactivar una diapositiva. Luego damos clic en el botón guardar y listo. De este modo, se configura el banner dinámico con efecto carrusel o con efecto slide que estamos mostrando en este demo. Muchas gracias.